Hey que tal chicos, que tal chicas, los saluda 182MX en un capítulo más de su Tycoon Y bueno, seguimos aquí con los Pumas, que la verdad es que Pues tengo un lío porque No sé si se vayan ya a Pues si vayan a tener una cría, se supone que tengo a esta muchacha trabajando aquí Que se llama Crystal Pero bueno, aún no me mandan ningún mensaje sobre nada, vale Vendí al pequeñito porque obviamente íbamos a necesitar espacio, sale Vamos a ver retos, es que creo que no tengo nada Mira fotografías para la web, me cago en todo Ah bueno, lo del cría, no, bueno es que no puedo, no puedo Liberación animal, pero es nivel 15, no sé si tengo a uno Es que quieren lo del Puma chicos, quieren lo del Puma bebé Pero obviamente, sí, sí, sí Es que yo no tengo a un Puma bebé y no sé cómo hacerlo Creo que no depende de mí, es más bien de la cuidadora Pero aún así vamos a intentarlo otra vez Con Boris Garnet, que es la hembra Nada, es que no, no, no Va a tener que ser por ellos mismos, sale Entonces, pues nada, vamos a ver si hay algún anuncio Se ha acabado la comida en el comedero de fruta Vale, pues vamos para allá Ok, se acabó aquí la comida Me estoy quedando ya sin... Sin dinero, eh Me estoy quedando sin dinero Y la verdad es que... Pues nada, me estoy preocupando ya No sé qué hacer Ya subí todo está a tope No sé qué más hacer Publicidad ya hice Ok, cartelería, vamos a ver ahora Es que tengo muy poquito dinero chicos Tengo muy poquito dinero Eh, bueno, intensidad alta Uff Bueno, vamos a darle intensidad media Me voy a quedar sin dinero ya Voy a tener que hacer lo mismo de antes Eh, correr a todos Y luego volver a contratarlos, sale Dan Despedirlo, vamos a despedirlo Y es que estoy desperdiciando dinero En... solo en... A ver Me cago en todo esto Pues esto me viene mal Lo sé, pero... Y aún así sigue bajando ¿Qué es lo que está pasando? Si ya los despedí Eh... Nada, si ya los despedí ¿Por qué no tengo dinero chicos? No tengo idea Aficionados a los animales Quisiera otros retos Vaya, es que... Es que... No me vendría mal Una donación, eh Ok Capacidad del sub Demasiado poca Ah, que complementos Hay muy pocos Sí lo sé Comida y bebida Es que todo está muy bien Excepto los complementos No me vendría mal Entonces poner un complemento Pero Obviamente no tengo dinero Y... Y esto Pues la verdad es que No sé cómo resolverlo Chicos Es que sigue bajando Ya no tengo empleados Y ahora qué Y ahora qué Vamos a ver si puedo vender A uno de estos Vale Ah, nivel 15 Era el que querían Que liberara Pero creo que ya no ¿Verdad? Bueno, yo lo voy a... A ver A ver, vamos a ver Si el reto todavía está Si el reto todavía está Liberación animal es este Y el premio Pues es bastante Vale Pues entonces Solamente quieren a uno Que sería Bobby Mimi Mimi y Maddie Mimi y Maddie Vale Eh... No, pues entonces Maddie Porque tengo a otra hembra ¿Sale? Lo voy a poner en libertad Ahí está Mira el patrocinador Tengo otra vez dinero Pero... Pero está bajando Como... Como... No lo sé No lo sé No sé por qué está bajando Yo creo que pondría Es que qué haría Investigaría un poquito más Sobre la publicidad Bueno, esto Esto se termina ¿No? En algún momento Me encantaría que siguiera Esto de la publicidad Vamos a ver lo de internet Investigamos Y luego lo de la prensa También lo voy a poner en alta También Como... Como el otro Esto... Bueno Creo que ya estoy dando patadas De ahogado Con lo de... No lo sé Mira Queda bastante tiempo De lo de la publicidad Y... Entonces A ver Complementos no tengo Y es de lo que se queja Bueno No se han quejado Pero... Creo que no me vendría mal Un lago pequeño Lago mediano Lago pequeño Quiero un lago pequeño A ver Empezamos la investigación También quiero otros centros Como de comida y cosas así Espera Pasé por... Pasé por algún lugar En donde... Este, ¿no? Necesita reparación Que no sé qué sea La de la reparación, ¿eh? También les digo Hola ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es un anuncio, ¿no? Eh... Bueno Que eso no No sé El lago pequeño Ya está investigado Lo vamos a poder meter Entonces Lagos Lago pequeño ¡Hala, chaval! Pero esto ¿Qué tiene de pequeño, chico? Esto ¿Qué tiene de pequeño? Aquí pueden Vale Mira, lo voy a poner aquí Al lado del... Del león ¿Vale? Que sea como otra atracción Vale Pues ya tengo un complemento Espero que no se sigan quejando O que por lo menos esto sirva Pondría otro, ¿no? Del otro lado Está súper chulo, la verdad Es... Es muy bonito este Es muy bonito Y... Bueno, creo que no son muy caros Entonces pondría otro de este lado O tal vez otra cosa O otro tipo de complemento Por ejemplo Un paisaje ¡Hala, chaval! Otra vez A limpiar caca Se ha dicho Paisaje, mira Alpino Bueno, es que esto va mucho con... No, no, no No quiero esto Sí quiero un complemento Pero... Igual pondría una fuente Una placita, mira A ver Esta de la tortuga Se ve muy bien Plaza de... Plaza de eco Es que esta es investigación Y ahorita yo no tengo... Ah, bueno No me vendría mal Mira, como para... Para la entrada hacia... Hacia lo que es lo... ¿Cómo lo explico? Los centros estos de... Claro Y aquí Pongo este Pero además conectamos con esto Mira la plaza muy chula También quiero conectar hacia acá Está muy bonita la plaza Creo que me viene bien Y revisaría lo de los complementos Epidemia de gastroenteritis Sé que hay epidemia de gastroenteritis Eh... Está subiendo Está subiendo el... Vale Creo que por fin está subiendo Publicidad Vamos a ver lo de la publicidad Se acabó esto Pero ya la había investigado, ¿no? Ah, es que creo que los detengo En cuanto empiezo con otra cosa ¿No? Me parece Sí, a ver Bueno, esta vez sí vamos a esperar ¿Cómo irá lo del bebé? Pues no tengo idea ¿Cómo irá lo del bebé? Aquí hay un... Este recinto No tengo nada Vamos a ver si podemos meter Por lo menos ahorita A uno Vamos a ver a quién podemos meter aquí Alpacas, antílopes, jirafas, llamas, osos No, no, no Es que yo creo que me voy a esperar Igual ya está Si pudiera vender este Pues lo haría Pero bueno No lo puedo vender No lo puedo vender Entonces vamos a meter un mini Mientras Estanque, zona árida Estanque tropical Jardín tropical A ver, ¿qué puedo meter aquí? Capibaras Oye, me encantaría meter Y mira, un pavo real ¿Tengo pavos? Es que creo que no tengo No estoy seguro Suricatos Fosas Mangostas Mangostas si tenía Lemur A ver, vamos a ver Que podemos meter aquí Si tengo Lemur Es meto Lemur Creo que no era aquí, ¿verdad? ¿La acabo de liar? Si la acabo de liar Porque aparte A ver Por ahí Ahí Ahora sí Ponemos esto aquí Y conectamos hacia el otro lado también Hombre, que mi zoológico Va mal en cuanto a dinero Sí, lo sé Pero Chicos Tenemos suficientes animales, ¿no? Una variedad de animales increíble Mira, esta es como la de los varanos Pero bueno, vamos a ver Que podemos meter aquí A ver si tenemos algún otro tipo de animal Los animales aún están sucios Y pueden enfermar Rellena el agua Para que puedan lavarse Sí, sí, sí Pues mira, los agutis Son los únicos que podemos meter aquí Voy a meter a Andrew Y a Goldie ¿Qué les parece? Ok Y a Goldie Era Goldie Vale, cuidadito Cuidadito, ¿eh? Vale Vale, ok Y tengo un Tengo un aviso Este El puesto de limpieza No sé qué Ah, no No Me cago en todo No sé qué hice mal ahí, ¿eh? Ok Mira, el comedero Ah, es el de los cocodrilos Vale Ya tenían hambre Bien Ahí está Pues ya estamos bien ahí Tenía un reto que podía cumplir Y me pudieron haber dado un poquito de dinero Fotografía Vamos a ver qué quieren Quieren un Wombat Vale Mira, me voy a ganar un dinerito Haciendo una fotografía de Wombat Que creo que son estos Si no me equivoco Hace rato que no veo a los Wombat Ah, no Estos son los búhos Perdón Entonces, ¿en dónde están? Vaya Ah, es estos Son estos, ¿no? Vamos a ver Tampoco estoy muy seguro Porque ya tengo bastantes animales, ¿eh? Aquí están Oh, mira Está como dormido No sé A ver, chico Chico, a ti Ala, casi se me escapa Vale Perfecto Me aceptan la del Wombat Y me dan un poquito de dinerito Pues muy bien Epidemia de gastroenteritis Pues ya sé Voy a limpiar caquitas Esto lo quito, ¿sale? Esto lo quito Porque, pues, nada Que es tardado Vale, vale Estamos de vuelta Me puse a limpiar Y me quitaron Lo de la epidemia Muy rápido, ¿eh? Entonces todo está limpio Se acabó la epidemia Y nada Vamos a ver Qué reto hay Demostraciones Y... Tengo muy poquito tiempo ya Ok, ok A ver, espera, espera, espera ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Los veterinarios confirman Que los animales están curados Felicidad animal No completado Reto demostraciones del zoo Eso de la fotografía Sí es la del puma Pero es que no No, no, chicos No, no No voy a poder hacer esta Otro wombat Pues nada No sé qué me apareció De lo del helicóptero Creo que fue mi error Bueno, a ver Vamos a hacer la del wombat Aunque es poquito dinero Pero, bueno No se regala el dinero aquí Así que Me pidieron otra de wombat Y creo que se nos está acabando El tiempo ya Vale Ok Pues ahí está Vamos a ver Vale, me están diciendo Que confiscaron al varano Pero les puse comida A ver ¿Qué está pasando? Vaya Ya es muy grande El zoológico Y me pierdo Pero debería de quedar uno ¿O no? ¿Por qué los confiscaron? ¿Los confiscaron a los dos? No, tío Ah, me cago en todo No hay animales Me los quitaron a los dos ¿Pero por qué, chicos? A ver Voy a elegir Varano del Nilo Vamos a poner a Dave Y luego a Hamlet Me cago en todo, eh Qué tristeza Qué tristeza, chicos Que me los hayan quitado Pero sí los atendí, ¿no? Y no me llegó ya ningún mensaje Entonces yo di por hecho Que todo estaba bien Colección del zoo Inspección del zoológico Bueno, a ver Se ha visto a Mari Ejemplar de cangurro Con una pareja En la naturaleza Muy bien Pues los que he liberado Han ido muy bien ¿Sale? Y bueno Finalmente vamos a ver Qué onda con lo de Más publicidad Quiero meter más publicidad Mira, ya tengo la del internet Voy a poner Intensidad alta Perfecto Ya ahorita ya tengo esto Desglose económico Noticias Colección Mapa de liberación De animales Investigación Bueno Bueno, de momento Pues así está, ¿no? Así está la cosa Puse un laguito aquí Una plaza de este lado Y me gustaría Antes de irme Meter unas tiendas Más Puestos De comida Por ejemplo Comida y bebida De refrescos Mira, voy a investigar la pizzería Qué diablos Y también el puesto de batidos ¿Vale? ¿Qué más podemos investigar? Helados Es que lo quiero todo Lo quiero todo Chicos Sé que me estoy gastando dinero Sí, mira Cafetería Pero es que esto Nos va a salvar la vida Créanme Ah, claro Que los cancelo Los cancelo ¿Pero me devuelven el dinero? A ver Eso sí no lo sé Eso Eso puede ser un error Sólo puedes investigar Una cosa A la vez ¿No? A ver Ahorita mismo Lo vamos a Investigar Si inicias esta Ahora se cancelará La investigación actual Y no se te reembolsará El coste ¿Qué? ¿Qué? Desgraciados Chavales No me lo creo No me lo creo Ahí he estado perdiendo Bastante dinero ¿Se dan cuenta? He estado perdiendo Mucho dinero Haciendo esa tontería No se pueden hacer Investigaciones Dos investigaciones A la vez Hombre Qué mala pata Chicos Qué mala pata Pues nada Mira Una cafetería He escuchado Que El café Siempre es Bien recibido ¿No? Mira Diez mil Del inspector Del zoológico ¡Hala chaval! Hombre Pues muchas gracias Inspector Ahora mismo Te pongo una cafetería Aquí Para que Vengas a comprar Y me ayudas A mejorar Todo esto Bien Yo creo entonces Ahora mismo Que pondría Lo de la pizzería Y la pondría De este lado ¿Vale? ¿Dónde está la pizzería? Por favor Dime que ya la tengo Ya la tengo No, no, no La tengo todavía Vamos Listo Lo de la pizzería Y A la chaval Pero que Esto es enorme ¿Ahí cabe? Sí Mira De este lado Es que de este lado No hay muchos animales Bueno Está bien Que esta zona Sea como de De límite ¿No? Entre Entre Lo que se necesita Para que sea Sustentable El zoológico Y conectar Digo En algún momento Voy a hacer esto Más barato De momento A ver Vamos a ver Voy a cambiar el precio Lo voy a poner alto Porque así está todo Igual Acá lo voy a poner alto Se van a quejar En algún momento Yo lo sé Pero es que me viene bien Ahorita Que digamos Mi zoológico Está creciendo Y no tengo mucho dinero Pues bueno chicos Tenemos más cosas Tenemos ¿Qué puse en este? Puse a los agutis Entonces Creo que Podría bajar A ver a los agutis ¿Vale? Ahí están los agutis Foto Son como ratas Pues nada Es lo más sorprendente Que hicimos en este Sin duda alguna Están los agutis Los búhos Y Pues nada Aquí no he puesto nada Porque estoy esperando A ver si Si llega algo bueno ¿Sale? Nivel 13 Pues nada Muchísimo Muchísimo Placer jugar esto Vean Es que vean El zoológico es enorme Ya Es enorme Ya Vale chicos Pues nada Ahora si me despido Me despido Me voy a despedir aquí Creo que puedo Creo que puedo pasar ¿No? Aquí A ver O sea Está hecho para que Entres por aquí O es solo de adorno Hola chaval Que Hola Es una chulada Esto Yo aquí Me sacaría Una foto Vale Pues nada Un saludo Es hacia acá Es hacia acá La cámara Chico Chico Te me pierdes Te me pierdes Entre la cámara Pues nada Ahora si Un saludo Portase bien Y adios Te me pierdes Te me pierdes Te me pierdes